Esta jornada del cuido de la madre tierra, suelo donde nació, se enmarca en la protección que le debemos de tener a la naturaleza. El lanzamiento se realizó en el Centro Educativo Benjamín Celedón en Managua. Bueno, es muy importante ya que hay varias personas de que cortan los árboles y por eso debemos cuidarlo, echándole agua, plantarlo y así es como queremos a nuestra madre tierra. La madre tierra ahorita está sufriendo con esto del calentamiento global, los calores que sentimos ahora están cada día más insoportables debido a la debilidad que hay ahorita en la capa de ozono. Este proyecto es más bien como una forma, un mensaje que estamos dando a las personas de que cada quien tiene que poner de su parte para salvar nuestra tierra y perdurar aquí a un futuro más cercano. También hay mucha preocupación por la crisis climática. Por mucho que nos quieren vender que este es un tema de cambio climático que sucede, todos estamos claros que el egoísmo de la concentración de riqueza en pocas manos, el egoísmo del capitalismo salvaje está llevando al mundo a una tragedia ecológica, que cada vez hay más deforestación, incendios en el Amazonas, más producción de contaminantes. Esta actividad forma parte del 140 aniversario del natalicio del general Benjamín Celedón y el 107 aniversario de su asesinato, con imágenes de Harold Montiel. En Managua, este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.